Hey, es J.J. y amiguitos buanas de la red Que hacemos chavalitos Guga Si, aunque parezca mentira eso de ahi Me pongo dolorado Es mi Playstation 2 Ay, que voy a llorar No toques, no toques Ay no le toques mucho por dios que ya le duele demasiado Ay, club, mira Que? Ay Y direis chavales Ay Y porque la tenis asi? Me duele hasta la tripa y todo Voy a hacer un gameplay Pues porque voy a hacer un gameplay de No, ya enserio Porque no me lee los juegos y estamos limpiandola O yo que se, bueno limpiandola Que de aqui vamos, me da a mi que la pobre No sale viva Ayyy Yo no voy a, yo esto no lo quiero ver Yo me voy a ir chico Levanta Me veis de vacaciones El que esto? Ayyyy Ayyyy Ayy Vamos a limpiarla un poquito ahora Pasamos un pañico Poner un soplillo Corre Mirad por donde sale un cipote de la play 2 Eso van por aqui debajo Le he quitado unos cuantos cipotes, mirad Aquí estan las piezas Ayyyy 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 Eso es una pulsera del del cafre este Mirad del que iba a hacer un gameplay chavales A petición pero Dios 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 los materiales Ahí estan La gomica esta buena Aquí Estoy disimulando porque no la quiero ver que me duele el culo de verla Ayyyy Como duele Ayyyy Dios mio Yo no se si voy a seguir grabando Corta luego cuando termine Hace un momento La pieza La pieza Más Inutile de toda la play Vamos a ponerla aquí Junto con el resto de la familia Amor Estás aquí Miren los materiales Donde estan los materiales Mira Ayyyy Que dolor de ojete Porque no has visto lo que acaba de hacer Que acaba de hacer Levantalo por completo Tic Uy Le va a dar un chungo al pobre Buf Mira mira Vas haciendo eso y vas limpiando Hijoputa No me mates ya Más Que ya bastante mal yo tengo Ah rinco Miren los pelos que tengo de susto chavales Os lo juro No Los pelos los tienes casi siempre Uff Creo que voy a seguir grabando ahora cuando acabemos A ver si funciona Y Ayyy Que dolor de culo tengo chavales Os lo juro No pasa nada No pasa nada Como funcione me corro Ese Hay que limpiarlo Como funcione me corro Claro Y Bueno chavales Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora por ultima vez Y me he grabado por abajo Para que? Ayyyy Icontocable Ayy Me esta dando penica Me esta dando penica Me esta dando penica pero no mucha eh Ahora esta todavía peor Más abierta Más espiazada Más encendida Mira Más todo Si queríais ver una play 2 en toda su totalidad Ahí la tenéis Mira la lente esa tiene No 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 coño De todo Vale ya la diapalda Quien? Tu? Por? Ah porque la he iluminado con Uy Katy Perry Ya se ha ido No 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 Sopla Mali No te no toques Soplamos No Nooo Es que no Para probar un juego necesitas esa Pienza listo Si no salta asi para rimba Si no salta asi para rimba Salta asi el disco Jajaja Europe Sivina celebration Hostia Si quita la mierda Sabes que pasa? Que creo que me voy a desmayar Hacemos un sistema tira Mierda Pura y dura No Que si que si se ve Tu pelo Tu pelo Humano Y si le das con ese pañito a la lente Hay riesgo de joderla Es que esa hija puta tiene la culpa de todo siempre Esa hija puta Esa mira esta ¿Dónde esta video? Jajaja Esa tiene la culpa Que vas a hacer? Pues necesito algo para que no me calambracho Calambracho Coño me apagala Ay Que me ha crujido Hasta el intestino grueso Bueno chavales A ver si estamos con ellos Y ahora seguimos Habra suerte chavales No habra suerte Veremos a ver Quien hace los honores? Yo 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 la arreglí Y yo tambien Debe Tiro 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 ¿Krrga? Vamos a sacar el disco SHOT Trinity Vid La batalla sale en el domingo Ya podremos quitar la cortinilla Juleee Como haría las dañas Corre hace bien Brad定. así con solo abierta Ale, ya podemos hacer el juego Si Espera, espera Ay, Garmela Que bien Dale el disco al cinto Crash Bandicoot Warp Que bien va eh Yo la he agregado eh Ole Muy bien Es un fenomeno ¿A que si? Me estas preocupando Cuidados en la carretera amigo Yohana Y hasta otro billete chavalillos Cuguitas Adios